¡Ahí viene! Recuerden estas reglas. ¿Entienden? ¿Prohibido el cabello largo? ¿Va a cortarme las uñas? ¿Mi maquillaje? No. Solo míralas resolverse, estudiantes. Despídete de ese cabello largo. ¡Asqueroso! ¡Mi cabello! ¡Soy horrendo! ¡Es terrible! Eres la siguiente, jovencita. Dame esas garras. Te estoy haciendo un favor. ¿Sabes cuánto costó esto? ¡Es horrible! ¡Oh, no! Nada de joyas. Y esa cara. Te ves como un payaso. Lunes productivo, sin duda. Odio a los niños. A todos y a cada uno de ellos. ¿Sonrisas lo que escucho? ¡Nos descubrió! En fin. Eso estuvo cerca. ¿Tienes hambre? ¡Shh! ¡Oh, sí! El azúcar está en camino. Y yo. ¿Eso es un dulce? ¡Cállense! ¡Oh, no! Estamos perdidos. Lo siento por eso. Simplemente no vale la pena. Espera. Mi lápiz. Por favor, no. No quiero morir. ¡Oh, no! Quieren jugar, ¿eh? ¡Cállense! ¡Oh! ¡Mis oídos! ¡Haz que pare! ¡Ayuda! Bien. No me dejan otra opción. Eso debería mantenerlas calladas, ¿verdad? Soy una excelente profesora. ¿Sigues ahí? ¿Puedes creer esto? Estudiantes, hola. Eso es muy gracioso. El mejor meme de todos, ¿verdad? He perdido el control. ¿Qué estoy haciendo mal? Reprodúcelo de nuevo. ¡Reprodúcelo de nuevo! ¡Cállense! ¡Qué demonios! Quiero decir, hagamos silencio, por favor. Ella es graciosa. Como sea, amiga. ¿Qué? ¿Todavía se están riendo? Eso es todo. Puedo jugar a este juego. ¡Atención, clase! Eso es lo que creo que es. Es tan hermosa. Esta es la clase más genial que he visto. ¡Qué dulce! Pasen la página 39. De acuerdo, clase, la de hoy es una lección muy importante. Esperen, ¿eso es chicle? ¡Oh, no, 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 no! Escúpanlo, por favor. ¡Vamos! De ninguna manera. ¿Ah, sí? Tengo una idea. Sé cómo conseguir ese chicle de una vez por todas. Lo convertiré en un juego. Un partido de básquetbol. ¿Quién quiere hacer el tiro ganador? ¡No puede ser! ¡Lo tengo! Definitivamente. ¡Vamos! ¡Ya lo logré! Yo también. Oigo, no, no la ves, ¿de acuerdo? ¡Cuidado con el cabello! Al menos estoy consiguiendo los chicles. ¡Sí, otra vez! ¡Esto es increíble! Oye, tenemos un suministro interminable aquí abajo. ¡Genial! ¡Hagámoslo! ¡Sí, gané! Me alegra que se estén divirtiendo. Ahora, de vuelta al trabajo. Así se hace. ¿Rosy? Sí, es día de examen. ¿Quién está emocionada? ¡Asqueroso! Odio esta clase. Quiero perfección siempre. Oye, mira esto. ¿No tienes dónde poner tu chicle? Listo. Buena idea. Tengo para varios meses. Amiga, yo también. ¿Quieres uno nuevo? Gracias, amiga. ¡Qué rico! Nada como un chicle fresco. ¡Delicioso! Muy bueno. ¿Chicles? ¿Qué crees que estás haciendo? No se permite mascar chicle clase. Esto es malo. Está bien, señorita. Nos desharemos de esto, ¿de acuerdo? Fue divertido mientras duró. Veamos. Lo tengo. ¿Te importa si me lo llevo? Realmente está cobrando forma, ¿ves? Una verdadera obra de arte. Sellada con un beso. Solo estábamos creando. Es para ti. Ella es muy bonita. Pero sigue siendo chicle. Inaceptable. Temía que dijeras eso. Es como mirarse en el espejo. Una verdadera belleza. Realmente asombroso. Pero estas niñas. ¡Ew! ¿Alguien sabe la respuesta a esta ecuación? ¿Alguien se anima? No, yo. ¿Tú sabes? Es como leer otro idioma. Y bien, ¿quién va a intentarlo? No, yo, no, yo. ¿Qué tal si... Tú. ¿Yo? Vaya suerte. Diviértete. ¿Estás listo para intentarlo? Muy bien. Adelante. Buena suerte. Y vaya que la necesito. ¿Qué es esa ecuación? ¿Sabes qué? Voy a mostrarte un pequeño truco. Olvida la ecuación. La convertiré en esto. Menos mal. Mira. Comenzaremos con lo básico. ¿Está bien? Todavía no sé qué es. ¿No? Es cinco. Por supuesto. Choca esos cinco. Me encanta un buen choque de cincos. Cuento con cinco dedos. Esto es fácil. No es exactamente lo que tenía en mente. ¿Ya tengo una A? Déjame pensar en ello. Toma. Buen trabajo. Soy inteligente. Espera a que se lo cuente a mamá. Oye, quiero intentarlo. Por favor. ¿Sí? Ok, den. Muévete. Espera. Oh, no. Cambio de planes, estudiantes. No más tonterías. Vamos a resolver una ecuación real. Oh, oh. Hermoso. ¿Quién va a resolver este problema? Tú. ¿En serio? Tengo miedo. Diviértete. Tu nota entera depende de esto. ¿Mi nota entera? Así es. Comenzando. Ya. Vamos. De acuerdo. Te estoy observando. Déjame pensar. ¿Cuánto tiempo tengo? Que alguien me ayude. Estoy tan asustada. ¿Y bien? Eso no salió nada bien. Has fallado. Gracias. Nadie usa su cerebro ya. Eso significa más dulces para mí. Delicioso. Tanto que calificar esta mañana. ¿Estudiantes? ¿Qué están haciendo allí? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Tengo un pequeño regalo para ti, profe. Es brillante. ¿Verdad? No puedo esperar para ver la expresión en su cara. Otra F. Verdaderamente aborrecible. Aquí vamos. ¿Quién sigue? ¿Quién se está riendo? ¿Quién me llama? Hola. Sí. Oh, un momento. ¿A dónde va? Lo siento por eso, clase. ¿Dónde estábamos? Espera. Eso es... ¡Una araña! Estúpidas interrupciones. ¿Qué demonios? Hola, amiga. Soy tu nueva mamá. ¿Competencia de baile el sábado? ¡Allí estaré! Esa soy yo. Una fanática de Just Dance. Oh, sí, claro. Skye, la mejor bailarina de... Desde siempre. Sí, en una competencia imaginaria. Max, el novio de Skye. Es muy apuesto. Yo ganaré. She's the one I'm thinking of. Hey. The only one I'm thinking of. Cariño, Nese... ¿Necesitas asistencia médica? Jamás ganaré. ¿Por qué tan triste? ¿Es real? Sí, puedo ayudar. ¿Quién eres? Yo soy la persona que te enseñará a bailar. ¡Arriba! ¿Hora de entrenar? Ajá. ¡Sí, señor! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos, Zengma! ¡Ah, sí! ¡Vamos, Zengma! ¡Puedes hacerlo! Cariño, la comida está lista. ¿Cuándo vamos a bailar? Un momento. Intenta esto. ¡Déjame ver! No es de nada. ¡Sí! Necesitas entrenar más. Ya me has visto. Solo dime si estoy progresando. ¡Echemos un vistazo! Bien. Digamos que tienes un estilo único. ¡Oh! ¡Yo primero! ¡No, Zeng! ¡No! ¡Abre! ¡Hola, Emma! ¡Ema! ¡Eso dolió! ¡Oh, cielos, Max! ¿Estás bien? Sí, creo que estoy bien. ¿Es allá? Hola. ¡Oye! ¿Qué ocurre? ¡Esa es Sky! ¡Gana la competencia de baile cada año! ¡Ay, me das tu autógrafo! ¡Por favor, por favor, por favor! ¿Sabes qué tiene ella que no tienes tú? ¡Talento! ¡No! ¡Confianza! ¡Oye! Oye, ¿Emma? ¡No pienso hablarte! ¿Pero por qué? ¡Wow! ¡Cielos dijo que soy genial! ¡Ahora sí me hablas! Podemos volver a entrenar, pero nada de lagartijas. ¡Bien, comencemos! ¡Imítame! ¡Bien! ¡Probemos con algo simple! Ahora esto, debemos hacerlo bien. ¡Sí! Bueno, definitivamente tiene su propio estilo, ¿eh? ¡Sí, su propio estilo! ¿Qué estás haciendo? ¡Prueba unos movimientos nuevos! ¡No, no! ¡Ya estás lista! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Vuelta! ¡Auch! ¿Estás loca? ¡Te desafío! ¡Lamas y caballeros, que comience la batalla! ¡Tú lo pediste! ¡Muy bien! ¡Vamos, Emma, vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos! ¡Zoey! ¡Zoey! ¡Muy bien! ¡Haz esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Emma, bien hecho! ¡Ganaste! ¡Sí, sí! ¡Sai! ¡Es una perdedora! ¡Eso fue fácil! ¡Oh, sí! ¡La competencia es esta noche! ¡No puedo esperar! ¿Y tú piensas ir... ¿así? ¿Ah, sí? ¡Oh, cielos! ¡Tienes que ver esto! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Tenemos que hacer un TikTok! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Lista! ¡Sí, bailemos! ¡Eso no es bailar! ¡Oh! ¡Pero funciona! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! ¿De qué estamos hablando? ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Tu ropa! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! You've got a show to prepare You've got to get ready Do your makeup, fix your hair Learn new dance moves Hey, girl, you must be there You're gonna have some fun This show will be great You're gonna have some fun You're gonna have some fun, yeah You're gonna have some fun ¿Estás bien? Ah, sí Mejor... Mejor probemos con esto ¡Ah! ¡Listo! ¡Genial! Muy bien, amigos Hagamos esta rutina de maquillaje de 99 pasos Solo 99 pasos Si yo puedo hacerlo, tú también ¡Oh! Oye, oye ¿Estás bien? ¿Estás bien? Oye, ¿estás bien? Necesitamos un plan B ¡Ah! Ya sé, ¿quién puede ayudar? Aún mejor que el de Skye ¡Oh, cielos! Tienes razón, gracias Y bien, ¿qué le gusta a Max? Las chicas geniales que saben bailar ¡Ema, salió de allí! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡Vaya! ¡Miren quién llegó! ¿Vas a usar eso? ¿Y tú vas a usar eso? Skye, es tu turno Te veo en el escenario No te preocupes ¡Ah! ¡Ah! Tieno con mucho ¡Mat то, tieno con mucho ¡Ay, amor! ¡Ah! ¡ również! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, Dios adapté! ¡Gameantuabrón! ¡Ay, Dios adapté! ¡Étieno con mucho ¡A Coco! ¡лект aéto! ¡Esto pas! 島a ¡Oh, no! ¡Es fatal! ¿Qué es eso? ¿Rosas? Odio las rosas. Pero yo amo las rosas. Próxima participante, Emma. Imagina que estás en el juego. ¡Solo baila! ¿Cómo? Creo que tenemos una ganadora. Gracias, gracias. Gracias, Max. Gracias. Gracias. Lo intentaré el próximo año. Sí, claro. ¡Puértenos! Tengo un desafío para ustedes. Busquen su canción favorita de Lala Vida, creen un video en TikTok y dejen el link en los comentarios para verlo. ¡El primer día en mi nueva escuela! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué día! ¡Oh, wow! ¡Oh, bailarinas! ¡Sí! ¡Miren esto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Muy bien! Hola, chica nueva. ¿Puedes bailar? ¡Ah, claro! No, no, no. En pareja. ¡Oh! ¡Perdón! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¿Competencia de baile en pareja? ¡Tengo que intentarlo! ¡Interesante! ¡Bien, vamos! ¡Terremoto! ¡Es que hay un...! ¡No es suficiente! ¡Está buscando a un compañero! ¡Tengo que esforzarme más! ¿Qué? ¿Hola? ¡Te ayudaré! Ah, ¿quién eres? Soy un personaje de Jot Dance. Te ayudaré. Ah, creo que me golpeé la cabeza ayer. No necesito la ayuda de un personaje de videojuego. ¡Hola! Mira, no necesito tu ayuda. Puedo bailar. ¿Sí? Demuéstramelo. ¡Eres tan torpe! ¡No soy torpe! ¡Es tu culpa! ¡Has visto a mí! ¡Torpe! ¡Ah, es tu culpa! ¡Eres torpe! ¡Bien, eso es! ¡Salta! ¿Se fue? ¡Hola! ¡Oh, todavía estás aquí! ¡Mira, puedo bailar! ¿Estás segura? Bien, muéstrame algunos pasos nuevos ¡Guau! ¡Tienes que entrenar más! ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡No te detengas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Skoy! ¡Pizza! ¡Ya voy! ¡No tan rápido! ¿Qué? ¿Misión? ¿Bailar para tomar una ducha? ¿Es en serio? ¡Tienes que bailar en todos lados! ¿Qué es esto? ¡Esto es un baile para orinar! ¡Muévete! ¡No importa! ¿Dónde están mis dulces? Necesitas comer menos azúcar ¡Voy tarde a la escuela! ¿Eh? Solo baila ¿Puedo asentarme ahora? No, ve con el director ¿Quién es? ¿Miedo? Oh, sí ¿Sabes cómo deshacerte del miedo? Déjame adivinar bailando ¡Sky! ¡Sky! ¡Bien! Oh, gracias, ¿estoy perdonada? ¡Claro que no! Estoy esperando a tus padres Necesitas entrenar más ¡Estoy cansada! ¡No más música! ¡No puedo bailar! Tengo un amigo, él puede ayudar ¡Que empiece el ritmo! ¡No, no, 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 no! ¡Estás bailando muy bien! ¡Hora de un nuevo reto! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Juego equivocado! Seré yo quien te enseñe a maquillarte. No, 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 no. Ajá. ¿Estás segura de que puedes hacerlo? No te preocupes, te enseñaré cómo hacerlo. ¿Cómo? ¿Cómo me veo? ¡Hicimos un buen trabajo! ¡Oh! ¡Tan brillante! ¿Que aquí nadie sabe bailar? Yo sí. ¡Vaya! ¿Dónde aprendiste a bailar así? Solo baila. ¿Qué? ¡Este juego es para perdedores! Sí, iré al concurso sin ti. ¡Paparazzi! ¿Y ahora quién va a bailar conmigo? Yo lo haré. Ok. Es tan rápida. Tengo una idea. ¡Te ayudaré! ¡Gracias! ¿Por qué lo haces? ¡Soy tu mayor seguidora! ¡Guau! ¡Tienes que ayudarme a encontrar una pareja para el concurso! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Nos vemos en una hora! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Necesito prepararme! ¡Necesito un atuendo nuevo! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Yo te cubro! ¡Oh! 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 ¡Esto se verá genial en ti! ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Estás preciosa! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Son buenos! ¡Ni siquiera tiene una pareja! ¡Sky! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hola! ¿Puedes darme tu autógrafo? ¡Claro! ¿Puedo unirme a tu clase de baile? ¡Sí! ¡Gracias! ¿Quieres unirte tú también? ¡No! ¡Sí! ¡Vamos a unirnos! ¡Vamos! ¿Qué hay de ustedes, chicos? ¿Les gusta jugar Just Dance? ¡Ah! ¡Adiós! ¡Rayos! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Qué? ¡Adelante! ¡Dio cuando esto pasa! ¿Entra en servicio? ¡Guau! ¡Buen momento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Vamos! ¿Dónde estoy? Oye, ¿quién eres tú? Deberías estar en la clase ¿Qué está pasando? Buenos días a todos Clase ¿Cuántos dulces hay en el frasco? Creo que estoy en la clase equivocada Siéntate, siéntate El movimiento está prohibido Tengo que salir de aquí ¿Qué clase de escuela es esta? ¿Dónde estás, chico? He oído que es bueno para la piel ¡Los vemos! ¡Cápenlo! ¡Esos guardias! Necesito salir de aquí ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Pareces un superhéroe Y odio a los superhéroes Bueno, a mí no me gustan las formas Ya sabes, las formas en general ¡Hasta nunca! Esta escuela es tan rara ¡Mirás a detención! ¿Qué fue eso? ¿Ah? ¿Detención? ¿Qué? ¡Hola! ¿Alguien puede oírme? ¿Alguien? Esos superhéroes ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Oye tú! ¡Atrápame si puedes! ¡Atrápame si puedes! ¿Dónde está? ¿Adónde se fue? ¡Los perdimos! ¡Encuéntrenlo! ¡Sí, señor! ¡Me están buscando ahora! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo mezclarse? ¡Nos vemos luego! ¡Espero que me sirva! ¡Me quedo un poco ajustado! ¿A qué? ¡Rayos! ¡Probemos otro! ¡La, la, la! ¡Oiga! ¿Dónde está mi ropa? ¡Hombre! ¡El agua está lista! ¿Dónde está mi ropa? ¡Genial! ¡Esta me queda bien! ¡Disculpa! ¡Genial! ¡Está bien! ¿Ti, queso? Ok, tienes que sonreír ¡Oh! ¡Linda foto! ¡Gracias! ¡Esos chicos están desnudos! ¿Dónde? ¡Sonrían chicos! ¡Código de vestimenta! ¡Genial! ¡Espera! ¿Qué? ¡Este chico es... ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tal! ¡Patrófilo! ¡Oigan! ¿Cuántos son ustedes? ¡Uno más, hermano! ¡El último, pero no es el constante! ¡Impecable! ¡Lo tenemos! ¿Eres tú? ¡No me afeité hoy! ¡Es pecado! ¿Debo mantener un bajo perfil? ¿Esta es mi identificación? ¡Me veo mejor que eso! ¡Déjame revisar tu chaqueta! ¡No hay nada que ver allí! ¡Todo está bien! ¡Sólo déjame verlo! ¡Te lo dije! ¡No hay nada! ¡Y hace frío! ¿Qué fue eso? ¡No se puede dormir en el pasillo! ¿Dónde está? ¡Ayuda! ¡Ahí estás! ¡Espera! ¿Qué? ¿Dónde está mi ropa? ¡Guardias estúpidos! ¡Sí, se lo he visto! ¡No! ¡Cielos! ¡Estuvo cerca! ¡Al menos aquí se come bien! ¡Pelea de comida! ¡Toma eso! ¡Vamos a Lix de aquí! ¡Así es más! ¡Detén esta locura! ¿Es él otra vez? ¡Ojalá no llegue tarde a clases! ¿Afra qué es esto? ¡Entonces clase! ¡Prepárense con sus ingredientes! ¡Aquí está la receta de nuestras galletas! ¡Pero yo nunca cocino! ¡Au! ¡Oye! ¿Qué tiene de malo? ¡Demasiado! Proyecto fallido. ¡Mamame eso! Bueno, creo que es hora de hornear. Estas deben ser las medidas correctas. ¿No estuvo mal para ser la primera vez? Necesito una mezcla más fuerte. ¿Será suficiente? ¡Es fuerte como yo! Espero que te gusten. Las hice con amor. ¡Bien! ¡Concursantes! ¡Listos para el tierra y afloja! ¡Adelante! ¡Prepárate! ¡Es muy resbaloso! ¡Eso es! ¡Ahora sí es estable! ¡No eres tan bueno! ¡No eres tan bueno! ¡No! ¡Oh! ¡Me salvaste! ¡Nos vemos en clase! ¿Qué tienes esta vez? ¡Prepárense para el examen! ¡Pero no estoy preparada! ¿Qué están mirando? ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Bien! ¡Me atrapaste! ¡Estoy tejiendo una bufanda! ¡Me encanta! ¡Ven conmigo! ¿Te gustó? ¿A dónde vamos? ¿Qué es eso? Modo cita activado ¿Te gusta? ¿Entonces es un día de cita? ¡Elegante! ¡Ven aquí! ¡Tu cita se acabó! ¡Prepárate para ser eliminado! ¡Gracias por salvarme! ¡Todo el mundo me deja! Supongo que ya no necesito esto ¡Mejor! ¿Qué? ¡Es una trampa! Pero... Supongo que tengo que hacerlo a mi manera ¡Siempre funciona! ¿No lo viste venir, cierto? ¿En serio? ¡Intenta atrapar esto! Bueno, eso fue un buen viaje Oye Nos parecemos Nos parecemos, ¿eh? Oye, te ves similar ¿Hay dos de ustedes? ¡Adiós serán eliminados! ¡No vas a ninguna parte! ¡No! ¡Eso es nuevo! ¿Qué? Tú toma los brazos Y yo las piernas ¡Vamos ahora! No digas más ¡Auch! Déjame sacarte de aquí ¡Espera! ¡Necesito tu número! Tal vez más tarde ¿Volví? ¡Volví! Nuevo reto Aceptado Pero no puedo aparecer así Así es como debe verse una niñera ¡Es hora de ver a mi pequeño cliente! ¡Ese es mi nuevo cliente! ¡Ay, odio a las niñeras! ¡No puedo esperar a mi nueva niñera! ¡Auch! ¡Eso duele! Tú debes ser la nueva niñera La mejor niñera a tu servicio ¡Llegas justo a tiempo! ¡Cariño, me voy! ¡Que tengas un buen día! ¡Es hora de hacerte una broma! ¡Ve a buscarle, mi pequeña serpiente! ¿Dónde estás, cariño? ¿Dónde está ella? Ok, es hora de hacer el primer contacto Creo que vamos a ser amigas ¡Vamos a ser amigas! Bien, tengo mejores cosas que hacer de todos modos ¿Dónde está mi araña para la próxima broma? ¿Dónde está mi teléfono? ¡Aquí está! Estoy demasiado molesta para hacer un TikTok ahora Eso estuvo cerca ¿En serio? ¡Esto me da hambre! ¡Nana, tengo hambre! ¿Qué? ¿Tienes hambre? Cocinemos algo Espero degustar tu nuevo cabello verde Te verás como el guasón La mezcla está lista Una última cosa El suelo resbaladizo perfecto Todo está listo ahora ¡Niñera! Sí, cariño La niñera todavía está en el juego ¿Pero cómo? ¿Cómo hiciste eso? Supongo que es hora de mostrártelo Soy una niñera con superpoderes ¡Wow! ¡Lo sabía! ¿Qué más puedes hacer? Bueno, mira esto ¿Quién es ese? Déjame revisar ¡Wow! Yo también quiero ser un superhéroe Supongo que tengo que fingir hasta que lo logre ¡Probemos TikTok! ¡Wow! ¡Funciona! ¿Por qué está todo patas arriba, Molly? ¿Qué estás grabando aquí? ¡Oye! Estoy tratando de descubrir mis superpoderes No es justo que solo una de nosotras los obtenga ¡Encontrémoslo juntas! ¡Wow! ¡Realmente parezco una superhéroe! Sí, cariño Eres una superhéroe ¿Qué es ese sonido? Finalmente puedo robar esta casa ¿Dónde está el dinero? ¿Quién es ese? Ve a tu cuarto Tal vez se lo atrapemos allí ¡Oye tú! ¡Mira abajo! ¿Qué es ese agujero en el suelo? ¡Oye! ¿Quién eres tú? La que te detendrá ¡Dale! Es hora de que las dos seamos superhéroinas ¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir! ¡Que tengas un buen vuelo! ¡Esto fue genial! Sí ¡Mi teléfono! Cariño ¡No puedo verte! ¡Bien! ¿Por qué lleva ese disfraz? ¡Es una fiesta de disfraces! ¡Bien! 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 ¡Bien!